Enfrente a la Lincoln, el barrio Socorro es un barrio de agricultura, son niños de familia muy humildes y están del otro lado de la calle. Hasta hace poquito con la nueva administración de la directora, logramos tener mi persona, una computadora en el aula, pero los niños no tenían en ningún momento acceso a ningún tipo de tecnología. En serio me parece que eso es algo que puede acortar esa brecha digital y es algo necesario para que el país salga adelante, enseñarle a todos, en todos los niveles sociales, el uso de las tecnologías. Estas computadoras no solo les ayudan a ellos como individuos, sino que van a ayudar a sus padres, a sus madres, a todo el círculo familiar, además de la comunidad, imagínense los beneficios que va a tener este computador, la verdad. Y los chiquitos y los profesores y los estudiantes, todos, siempre han querido hacer algo que realmente vale la pena. En este momento nosotros estamos en 43 escuelas, beneficiando a 3,500 estudiantes y trabajando con más de 300 profesores. Esto lo hemos hecho a puro crecimiento de fondo privado. Y cuando se dieron cuenta que iba a ser una computadora por patio, especialmente hecha para ellos, y que los iban a llevar a la casa, estaban, bueno, hoy no se pudieron quedar quietos. Este es el primer programa que nosotros tenemos dentro de nuestras 43 escuelas, que un donante es una escuela privada. Lo pionero, lo innovador de esto es que el nivel de interacción que esto nos permite entre el donante y la escuela beneficiada es mucho más alto. Ha sido valiosísimo, ellos han colaborado, ellos se identifican con los chicos. Todos los jueves van a venir a la escuela y vamos a compartir con ellos y darles más herramientas, algunos proyectos que van a ser de música, de robótica, de electrónica. Con la Lincoln realmente lo que queremos empezar es a invitar a otras instituciones privadas, instituciones educativas. Es un beneficio increíble, pero sé también de muchas otras escuelas públicas que necesitarían estos enlaces con otras instituciones privadas para poder llegar a ser mejores. Que vean a su comunidad o que vean en otras zonas de interés que este programa puede llegar a beneficiar. Solo nos falta crucer un puente para que los chiquitos puedan venir aquí cuando quieran, y los nuestros ir allá. Ya somos una familia, somos comunidad. Gracias.